Es un mundo, es un mundo de bienestar, bienestar. Muchas veces quisiéramos proteger a nuestros hijos, encerrarlos en una burbuja y no dejarlos salir. Los niños y adolescentes de ahora son consumidores de medios. Computadores, televisión, redes sociales e internet. A través del computador pueden acceder a páginas peligrosas para los niños y a comunidades en línea donde pueden ser abordados por desconocidos que buscan engancharlos en actividades que los pueden poner en riesgo. Los primeros responsables de administrar el uso que nuestros hijos hagan de los medios somos nosotros. Es importante regular las horas que les dedican, instalar filtros en los computadores, educarlos con ejemplo. Y no llegar a la casa a conectarnos tan bien, alejándonos los unos de los otros. Debemos enseñarlos a respetar las condiciones de edad que exigen las comunidades en internet. Por ejemplo, Facebook. Tiene un mínimo de edad, es de 13 años para hacerse miembro. Sin embargo, son abundantes los niños que son miembros sin cumplir este requisito. Te protejo es parte de la iniciativa En Ti Confío. Y lo que busca es generar una línea, un canal de denuncia para que las personas en el país puedan poner en alerta a las autoridades sobre pornografía infantil, abusos sexuales a menores y otras conductas que puedan poner en peligro a los niños usando el internet. A través de Te Protejo podemos denunciar pornografía infantil, contenidos inadecuados en medios de comunicación, intimidación escolar, ciberacoso, venta o suministro de alcohol o de otras sustancias psicoactivas a menores de 18 años, explotación sexual, maltrato infantil y hay una categoría que se llama otros. Para que podamos denunciar a través de esa categoría, de pronto, alguna situación. Lo que es muy importante es que entendamos que cualquier cosa que yo informo es una situación que considero está poniendo en riesgo a menores de 18 años. Te Protejo tiene una plataforma a través de la página www.teprotejo.org y una aplicación móvil a través de la cual, desde los smartphones o desde las tabletas, las personas pueden denunciar de manera directa la existencia de algunos hechos o algunas páginas que puedan vulnerar los derechos de los niños en internet. Es canalizar todas aquellas denuncias que tiene cualquier persona o que tiene de pronto simplemente una sospecha, una información. La idea es que Te Protejo sirve para canalizar esas denuncias hacia las autoridades competentes, las hace propias. De alguna manera es que yo sienta que ya esa denuncia no es solo mía, que Te Protejo va a estar pendiente, Te Protejo va a hacer seguimiento hasta que las autoridades resuelvan la situación. En Colombia todas las personas pueden denunciar y lo más importante es que estas denuncias son anónimas para que todas las personas se sientan libres de hacer estas denuncias. Sin embargo, es importante aclarar que esas denuncias a través de Te Protejo van a donde la autoridad competente, quienes son los responsables de investigar y de tomar las medidas correctas. Te Protejo ha recibido cerca de 4 mil denuncias de los ciudadanos y básicamente en los diferentes temas de denuncia que ya se han hecho cosas muy importantes. Una, tenemos 398 sitios web bloqueados por Policía Nacional por contener pornografía infantil. Hay 570 casos en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con los cuales se están llevando unos procesos. Y tenemos dos sitios que se cerraron por venta de alcohol a menores de 18 años, una persona detenida por venta a través de Facebook de Pastelería con Marihuana y de alguna manera lo que nos está mostrando Te Protejo es que de pronto están ocurriendo cosas con los niños que a veces no nos damos tanta cuenta precisamente porque ellos están más moviéndose en ese ambiente digital que nosotros. Quiero hacer tres invitaciones. La primera es que descarguen la aplicación de Te Protejo en sus dispositivos móviles. La segunda es que se animen a denunciar, a que sean copartícipes de la lucha contra el abuso sexual y la pornografía infantil de los menores en Internet. Y el tercero es que visiten la página www.teprotejo.org y www.enticonfío.gob.co donde encontrarán consejos muy útiles de cómo denunciar y de los principales riesgos de Internet. Muchas veces las burbujas que tratamos de levantar alrededor de nuestros hijos se revientan con la mayor facilidad. Pero si todos participamos de esta iniciativa, si todos ponemos reglas claras para los sitios web que pueden visitar y los horarios de uso de los aparatos electrónicos, podremos sembrar en ellos los cimientos de un uso adecuado de los medios, al tiempo que les damos alternativas para compartir tiempo en familia en otras actividades. Los invitamos a visitar la página www.teprotejo.org, un esfuerzo conjunto del ICBF, Ministerio TIC, Red Papaz y Policía Nacional. Además pueden descargar la aplicación para móvil y denunciar desde su celular. Esto es Un Mundo de Bienestar. ICBF es Bienestar.